El partido de hoy no debería perdérselo ningún amante del fútbol, porque promete ser un espectáculo lleno de emociones. Da igual que seas hincha neutral, porque hoy tienes una cita y está aquí. La tensión es máxima y en los vestuarios seguro que las charlas están siendo mucho más intensas que de costumbre. Hoy toca darlo todo y disfrutar de la belleza de este deporte. ¿Quién está más capacitado para llevar el ritmo del partido? ¡Saludos y bienvenidos a un nuevo encuentro! Menuda noche se ha quedado para disfrutar de un buen partido de fútbol. Las voces que vais a oír durante la retransmisión son las de Miguel Ángel Román, aquí presente, y DJ Mario. En el menú de hoy tenemos partido de la Liga EA Sports. Por ahí está el Barça, que se medirá la Real. Hola compañero, tengo tantas ganas de ver este partido que me gustaría jugarlo hasta mí. El balón sale rebotado y sacarán desde el córno. Vamos con el esquema del Barça en el día de hoy. Entre palos estará Ter Stegen. El francés Koundé liderará la defensa junto al portugués Joao Cancelo por el lateral. El canario Pedri moverá los hilos en el centro del campo y estará junto a Koundogan a su lado. Y arriba Robert Lewandowski acudirá a su habitual cita con el gol. Palo para Pedri. La juega Koundé. Puede centrar al área. ¡Cómo se ha ido! Ha visto bien ese hueco. ¡Menudo bloqueo! ¡Ojo! ¡Menuda parada! ¡Impresionante! ¡Ey! 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 Robando tan arriba tienes la mitad del trabajo hecho. Puede acabar con la igualdad. Buenísima parada. Este es el dibujo de la Real Sociedad en el día de hoy. Ale Ramiro es el elegido en portería. Y que el Merino dirigirá al equipo junto a Zubi Mendy, que organizará el juego desde el centro. Y arriba estará nada más y nada menos que Umar Sadik. ¡Está buscando el centro! ¡Balón para Pedri! ¡Balón para Pedri! ¡Apor el centro! Hoy Arzabal con muchos metros de césped por delante. ¡Y para el disparo! ¡Balón para Pedri! 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 El córner viaja hasta el corazón del área Balón para ataque Fusa Y la paró Sirve el córner y lo dirige al área pequeña Desbarata el ataque con ese despeje Avanza hacia posiciones más centrales Parada espectacular ¡La toca Cubo! Se hacen con la posesión Balón rechazado que acaba fuera Miquel Merino Juega Miquel Merino Es oficial, queda un minuto Llegamos al medio tiempo Y es hora de recuperar fuerzas en los vestuarios ¡Gracias! 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 No querían espectáculo Se hace con el balón Bien defendido Pedri Pedri conduce hacia el área rival en busca de opciones ¡Gracias! ¡Gracias! Pero consigue ahí mismo recuperar el balón y ahora pueden lanzarse al ataque ¡Gracias! 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 Bryce Mede de ventaja. El Barça va a hacer una sustitución. Pelota para Lenormand. Buen robo de balón en campo propio. Nos informan desde objetos perdidos de que les acaba de llegar una pulsera de cuero negra con bolas amarillas. Yo cancelo. Repetimos. Una pulsera de cuero negra con bolas amarillas. Vamos ya con los últimos 20 minutos del segundo tiempo. ¡Sí, señor! Así se regatea. Miquel Merino. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. En la recta final del encuentro y puede ser decisivo. Vemos otra vez la jugada. Ese pase al hueco ha sorprendido a la defensa. Estaba claro que no podía fallar desde tan cerca. Lo tenía muy fácil y marcó a placer. Menudo momento para adelantarse a ver cómo responden a eso ahora con el poco tiempo que queda. Vamos ya con el último cuarto de hora reglamentario. Rafinha. Jules Koundé. El Barça persigue el empate con esta nueva incursión. La recibe Joao Félix. El público le pide que tire. El balón queda muerto puede pasar de todo. Consigue recuperar la posesión por ese entrado. Y se van a realizar cambios en ambos equipos. Va por el balón y recupera la posesión. Saque de banda para la Real Sociedad. Traoré. El balón ha salido muy contundente esa defensa. Concluye el partido y el Barcelona se va a marchar a casa de vacío en esta jornada de Liga. Sale derrotado el equipo culé. Nada. Cabeza arriba. La afición debe estar orgullosa porque pese a ese gol de diferencia creo que han luchado y tal vez podrían haber sacado un empate. Hoy podrá irse a casa contento con el rendimiento personal. Aquí el autor del gol de la victoria es un jugador que puede desequilibrar un partido en una sola jugada y hoy lo ha demostrado. de la victoria y la victoria